Un adulto mayor identificado como Emiliano Estrada falleció en la clínica Sinais Vitae de Bosconia a causa de un accidente de tránsito en el que fue arrollado por una motocicleta en ese mismo municipio. El deceso se produjo casi un mes después de haber estado bajo observación médica por los hechos ocurridos el pasado 24 de febrero. Según las autoridades, ese día el hombre de 83 años se movilizaba a pie sobre la calle 18 con carrera 15 del casco urbano cuando fue embestido por la motocicleta. En el sitio los transeútes lo auxiliaron y lo trasladaron al centro asistencial donde murió por la gravedad de las heridas en la cabeza y demás partes del cuerpo. Los peritos de la seccional de tránsito y transporte serán los encargados de corroborar lo sucedido y dar con el responsable del hecho.